y después ya dono que la pata y sus Barça de 0, Ponte Radino Yo diría que es que el plan es mira, el intento de la manera de la punta no se sale así para Carpio ahora que se le da una bordo a la ganancia y se le da una bordo a la ganancia y se le da una bordo a la ganancia y se le da una parada porque ya está la gestión y se le da una bordo a la ganancia y una vez Luis Alberto Romero rescata zentallando una situación complicada igual que había pasado ya a Guadalacara amb el Barça B va aparèixer Luis Alberto va marcar y ahora que la Ponte Radina s'havia avançat pel costat del y aquí es la primera vegada en aquesta temporada que el Barça B aconsegueix un gol amb la cama esquerra aquest que ha marcado la Bato cuita la Sola Marmini para Sueos con Ferradina al final sembla que ens hagin escoltat tots dos volia fer la correnes circulació de pilot que el Barça B